Música Sufren mis dolores, en este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día, en este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Música ¿Recuerdas madrecita cuando yo era muy niño, que siempre me mirabas con todo tu cariño, hoy que es día de tu santo, donde vengo a copas flores, la vela hacia sus cenas, todas de mil colores, Música En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día, en este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Música 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 Música